5 días más, wey, para que, wey, toca farmear ese puto Predator Bros, a full a tope, full a tope, chaval Igual pues con que suba 1000 puntillos diarios la armo, ¿saben? 1000 puntillos diarios la armo, no la tengo tan complicada ¿Qué leyenda son buenas en rank? Ahorita pues el Revenant, el Bloodhound Creo que la gente está llevando mucho pad creo, o solo los asiáticos El martes acaba la Split, la primera Split acaba el martes ¿Ustedes van a hacer Pred en la próxima Season? Bueno, temporada, digo Split Si somos Pred en esta, si, si, no, no, en esta ni va a jugar Tenerlo animado No, pero en esta si, en esta si van a poder ser, wey Bueno, si no termino en Pred en esta, no me va a volver O sea, tienes que, o sea, si quieres ser Pred, ahorita tienes que jugar los 5 días que faltan, wey No, yo si jalo, yo si voy a jugar los 5 días, si, wey Porque yo igual voy a jugar, no, no voy a descansar ¿Hay materiales algo? ¿Por qué tocan todos los materiales allá? Puro mapa de cagada, la siguiente, si, es Brock en Sueño No, no, Stormpoint Yiii Olimpushit Wey, tengo gente arriba de mi No lo veo, no lo veo No lo veo Lo rompí, wey Oh, es un viejito, wey, como el Goss Nooo Nada más que está ultiado, wey NoU Supremiijito entonces No m**** wey, se movió bien cabrón, wey Awa son dos aquí Va a echar a patatillo patras chicho alright y es . es puede not I almost got it! Deception me die, valio verga wey Buena cabrón, buena, buena, buena I did not do that time, I did not do that time Si, te va a toca irte wey I did not die guay de pitbull wey Ya empez a mover bien cabrón el... este vato tiri tiri did you see that bro? almost hit the nade boost into him f*** 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 Wey, no, es que van a entrar muchos equipos por jardines Mejor hay que ir a la red eléctrica y esperamos a los equipos que vengan a este lado Si quieres ¿Dónde están? ¿Al fondo? Mira wey, bájate para tener el bus del otro carro En caravana Pongan una canción de fondo wey, acá de malandro Andamos ruleta en la camioneta Mamá esa no es de malandro Está en 26.400, o sea casi no ha subido Casi no ha subido No, creo que no En japan, ese lugar es At least the one that Kev is the manager of is... I mean, I just need a reason to go. There's a team over here, by the way. I'm with it. Just need a reason to go. You don't want to see all the Apex homies. I think this is the team that we killed. Seventy. Did not hit the guy. I am not doing this. He's on blue. 65? I think it can be the map. Yeah, I've got a loot. Now, dog. I think it's a M&E. I think it's the same. It's the same guy. It's the same guy. The people already armed. He's going to go to the zipline. He's going to go to the zipline. He's going to go to the zipline. Okay. Did someone report him? No, 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 no. No, 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 no. The zipline is broken. No, 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 no. I'm going to go to my back. I'm going to go down. Go, 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 go. Go, 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 go. Still peaking? 85? He's queuing backward. He's queuing backward. Someone's coming to the butt, too. Full team, full team. My bang. My bang. No, I can't step here. Destroy the Belisic. 70, 50, 100. All the teams on the other side. I got one on this team. North, north, north. Yep, yep, yep. I'm taking height. I'm taking the roof. Shooting, you see? The roof is very, yeah. Conduit, ulting the roof? Yes. Why do we only do this to us? If I use a scream, maybe I can arm her. Yes, come, come. I'm going to fight. They're fighting. You live? I do. I'm going to try to live the boss. Let's go. 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 I'm going to die real life. It was my ulti, for if you were. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let me die. Let's go. Let's go over, man. Let's go here, gat 지역. I killed it. North of these, zr. навес. 5s. ansen. I have 0-0-0-0-0 in my voltiast Tienes a team upside-0-0 up. O sea, aquí, arriba El peor es que si lo revivo van a venir en corto a estos güeyes No, son dos teams, has hecho un corto por tu vida ¿Estás muerto? No sé No estoy seguro Ya te digo ¡Está mal! No, estoy muertísimo, güey Güey, son tres teams de tu lado Tres teams de tu lado Capaz nos puedes parar ahí al final donde estás a tu derecho En el último minuto, segundo Ya se pusieron medio castrosa, se me hace que va a cambiar de spot, güey Va a tocar, va a tocar, va a tocar, está roto Viene por la izquierda, viene por la izquierda ¡Viene por la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Se la pegué, se la pegué, se la pegué! ¡Qué buena, qué buena! Nice ¡Estuvo cerca, güey! ¡No me deja reivir, tío! ¡Loro, lloro, lloro! ¿Qué? ¡Güey, resuelve, resuelve, Taino! ¡Estoy resolviendo, padre! ¡Güey, no me deja reivir! ¿Sí o no? ¡No, no! ¡Pinche granada se la pegué en el pie, la verga! ¡Yo no! ¡Taino se vendió a Yamache, güey! ¡Tú dijiste que a la derecha no entraste! ¡Qué pedo, padre! ¿Tú usas octane? No, a poquito peor, cabrón, no mames. ¡Paso de verga, mi compa! ¡No, mi compa! ¡Déjen de usar octane, mi compa! ¡No vale verga, mi compa! ¡Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy no! ¡Me disteo, si no! ¡Ok, no, no, no! ¡Jeeezus! ¡Ya, take it, zep! ¡Seveny, seveny! ¡Cak! ¡1-1! ¡Dead! ¡Nice, nice, nice! ¡Casi lo ropo ese bato! ¡Roto! ¡Güey, guay, 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 guay! ¡No le dedica, brón! ¡Le metí 50 flanches, güey! ¡Güey, acercándome! ¡Vamos, el corte está abajo! 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 ¡Neta! ¡No mames! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, macho! ¡Me pegué 100 a un bato! ¡Le pegué 100 a un bato! ¡El otro está aquí! ¡No le tiró a un bato! ¡Me tiró a un, le tiró a un! ¡Dale! ¡Me tiró! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cubres, me cubres, me cubres! ¡Me cubres, me cubres, me cubres! ¡Mierda! ¡No sé si el bato de arriba me tenga ángulo o tú, perro! ¡Mierda! ¡Gate hijo! ¡Uy! ¡Deception Bato! ¡Un team cayendo! ¡Un team cayendo! ¡Volando con tu cara, creo! ¡Arriba, eh! ¡Lo van! ¿Cómo se lo rompo? Bueno, para el 50-50 en Revenant ¡Se va! ¡Se va! ¡Puy! ¡Ven! ¡Mejor! ¡Vamonos! ¡A lo mejor! ¿No pueden lootear algo o no? No, lesionan aquí wey Aguaste, aguaste Te avanza, te avanza, te avanza Lo pinga, lo pinga, lo pinga Le pegue 30 Nice, meto bad I'm a chalice, little fuck No, I'm fucked Fuck man, I'm just getting shot from the back Oh, I just got grabbed in the ass Yeah, never mind Wow Yeah, that's exactly what happened Fuck Like I'm so low Fuck Nice, meto bad, meto bad Te va, te va saliendo la condu y llama La condu y va del lado derecho, aquí mi marca, aquí mi marca Le tengo angulo de aquí Le tengo angulo de aquí Le puedes dar, le puedes dar 150, la matas? Nice Muerta, muerta, muerta No, esto fue nix Coja por el lado derecho Si, cojate, cojate No se hace mamon o me asusté Lo va a abrir Lo va a hacer en arriba, el cabre ¿Puedes vivir atrás? Maybe? Yo creo que sí Ah, más tiende de arriba Ahí la pueblito atrás Q-Max Y tú corres rápido para zona Vamos a subir suave, porque dejo mi loot Ok, ok. Por eso voy a matar, deja buscar un termon. No va a dar tiempo. Tengo termon, tengo termon. ¿Voy a revirlo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. El bato tiene high, yo digo que va a quedarte. No, güey, espérate. Que me reviera primero, güey. Aseguramos y vamos a darle. Vamos a ir a subir. ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Era, güey, de la estúpida, güey? ¿Te viene? ¿Era, güey, de la estúpida, güey? ¿Tú dices, tú dices, güey? ¿Te da la boca, pache? ¿Este pedazo de fendel? Ya murió, ya murió de Tilos, güey, de hecho. No, yo estoy bien. Estoy yendo rápido, estoy yendo rápido. Va, güey, va a ser el lego, güey. Me ha metido hasta la verga este pinche imbécil ¿Dónde está? Este es el top, sigue en el top Pues sube el de Congarapol y le subo por la cipra en Guarapol Se bajó, se bajó Cuarto No hay pedo, nos cogemos, lleva aquí uno A un cepra ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? F*** Mi bane Pats right here All 3 right here ¿Tú? 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 Mátenlo, güey Sí, güey Lo malo, güey Aquí hubo unos vatos ¿Cómo va a salir? Voy a lutear, voy a lutear ¡Déjenlo, güey! ¡Rállate a la verga, cabrón! ¡Déjenlo, güey! ¿Era en esa misma? No, pues que puti se hace ¿Ahí? El otro pendejo donde estaba, güey, era el viejito ¡Ahí va el pendejo! ¿40? ¿50? No tengo, no tengo gancho, eh Está hasta en mi marca Se está curando, se está curando Aquí enfrente, aquí enfrente, aquí enfrente Está aquí adentro No, es el otro equipo, güey ¿En qué momento se metió ese equipo ahí? Wow, qué cepidez Tú salen, tú salen, tú salen No No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, la pendejo está malas Güey, ya chiquen el viejito, güey Para que pierden la partida Dale, dale, dale Está, ese es al pendejo que estaba buscando Están en la casa, güey, creo Sí, está en la casa ¡Dame! 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 ¡Oh God! ¡Mira este web en campo abierto! ¡Mate ese tv3x2! ¡Es el vato que no se ha estado grifeando! ¡Se me ch??? Chupo al diablo Si, le chupo al diablo literal Estan pegando a alguien por alla Chequen que van a hacer Wey, no agarren mi banner wey Va, voy No agarren mi banner wey, me vas a ir a la partida bros Voy a ir mejor scrims, vengo mas a ratito ¿Neta? Si, si, si No me re... Si, si, si Dale, amigo ¡Dale! 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 ¿Dale? 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 Nah, he's gonna die next time he touches it ¿Dale? 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 Está en el aire ¡Dale! 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 No puedo ponerlo bros ¿Dale? Porque es que hay tachos, no? No sé ¡Si no! ¡Dale! 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 No, le puse el globo, bro Y va a volar ¡Dale! Puto viejito, bro Está salvándose su vida, bien increíble ¡Dale! ¡Dale! Oh my god, bro Give me a fucking break Take the balloon Yeah, that's what I was thinking Yeah, that's what I was thinking Bro Suck my dick Holy shit Holy fuck Holy fuck You guys are riding on it for fucking this long You're sitting here edging me No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Güey, me da miedo que me chupes a madre, güey ¿Qué tengo que hacer para que no me chupes, güey? La bestia, güey, lo desaparecieron Si te saltes tanto checho, no vas No tiene acero, roto Lo mataron al lot, ¿lo puede rematar? Tiene el uplane Si, voy, intento rematarlo Ya, pues ya quintear, cae ¿A qué podemos jugar, güey? No, nada, se mira de la derecha, tienen surna los del... ¡Corre! No tengo, ¿no? No, es que te moviste a lo loco Estoy en ángulo de todas formas ahí, no sé Ya te aguantas Si, igual Me voy a grifear, papi No es cierto O sí Puro pene, bro Está bien, está bien, top 3, ahora matamos al pinche viejito castroso Tiene el uplane Si, voy, intento rematarlo Voy a borrar las balas contra este tipo Y creo que era de los try No, no, no No, no No, no ¿Qué haces? No, no, no No, me chico que te pagas, le puse No, no, no No, eso es el premio, mira ese premio No, eso es el premio Bueno, bueno No, es Eption, necesitamos tu ayuda, ya No, no te hice mierda No, no, no te hice No, 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 no ¡Se la pegué! ¡Se la pegué! ¡Hechos mierda! ¡Puchea! ¡Puere frutas de un cascarudo! ¡Cacaroto! ¡Puere frutas de un cascarudo! ¡Muere vos! ¡Hechos mierda! ¿Quiénes eran? Es que tío que es mi karma wey Yo me burlo de alguien y me lo saben Wey 168 No pero osea pasó una partida de cero Bueno de cien negativos Si me recuperamos